En la actualidad el VIH se está diagnosticando nuevos casos tomando en cuenta que hay varias maneras de transmitirse por lo que el médico Alejandro Lagos destacó la importancia de la prevención. Por varias vías, una por transfusiones sanguíneas de personas infectadas que donan su sangre o que los controles de quienes procesan la sangre no detectaron el virus y lo transfundieron y entonces lo infectaron. Y la otra es la transmisión por contacto sexual, ya sea oral, ya sea vaginal o ya sea anal. Entonces, en nuestro país, la juventud entre los 15, 14, 13 años a los 25 tienen una vida sexual bien acelerada. Según dicen los expertos en esto, ¿verdad? Que la mejor protección es no tener relaciones sexuales. Bueno, es cierto, porque esa es la vía más frecuente de transmisión del virus de inmunodeficiencia adquirida. Recordemos que una cosa es el VIH y otra cosa es el SIDA. Ya, el VIH es la infección por el virus de inmunodeficiencia y el SIDA es la fase avanzada de esta infección del VIH. Entonces, cuando no tenemos nosotros protección, ¿verdad?, en las relaciones sexuales, pues lógicamente que el riesgo de infectarnos es grande. Y recordemos otra cosa muy importante, que esta enfermedad es silenciosa. Es decir, puede comenzar cuando usted está infectado con un cuadro clínico como si fuera una simple gripe. Cefalea, ¿verdad?, dolor de cabeza, una febrícula, un cansancio. La otra cosa es que sí, ¿verdad?, el que le gusta tener relaciones sexuales puede tenerla, siempre y cuando, ¿verdad? No sea con mujeres promiscuas o con hombres promiscuos. Y si son parejas, pues hay que ser monógamo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, solo en mi libro leo, como dicen. Es decir, solo con mi esposa. Dijo que es importante aumentar los mensajes para prevenir dicha enfermedad. La campaña, ¿verdad?, de promoción de la salud, lo que es el VIH, ha sido permanente. Tal vez lo que haría falta es que aumentemos el mensaje de prevención o de promoción de la salud, auxiliándonos con algunas instituciones, ¿verdad? Estadísticas del MinSA registran tres casos nuevos a diario. En los primeros meses del año se han diagnosticado 340 nuevos contagios. Noticias 12, Darlen Tellez.